Por favor, pueden pasar el link. Ay, yo antes al contrario, pidiendo el favor de que me pasaran el link. Hola, mujeres. Mujeres, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Mujeres, yo necesitaba un favor muy especial, y es que me pasen el link, pero resulta que ustedes me están diciendo que pase el link. O sea, quisiera darle una mejor entrada al video y decirte que el campo y la conciencia están conectados. Entonces, el campo y la conciencia están conectados. Marimelda, ¿y qué es el campo? Bueno, el campo es el espacio donde estás, el sitio, el campo. ¿Qué es el campo? Esa es una buena pregunta a nivel cuántico. ¿Qué es el campo? ¿Y qué es la conciencia? Entonces, el campo y la conciencia están conectados. Ese es el tema que hicimos ayer, y hoy vamos a ver que ya me di cuenta que cada familia tiene su campo mórfico. Ya me doy cuenta. Me acabo de dar cuenta, muchachas, que el tema de hoy es cada familia tiene su campo mórfico. Ya me doy cuenta que el que puse es el de ayer. Vamos a ver, hoy, voy a escribirlo, dice, cada familia, cada familia tiene su campo mórfico. No se me asuste de que es campo mórfico y qué vamos a hacer con eso y esos conceptos tan raros y yo aquí bien enredada con mi vida y con mi familia y qué es eso tan raro. Entonces, no se me asuste con eso. Simplemente, el título de la obra de hoy es que cada familia tiene su campo mórfico. Ese es el título de hoy, muchachas. Me equivoqué con el título. El título de hoy es cada familia tiene su campo mórfico. Me voy a centrar en leer para poder enfocarme en estos primeros minutos, que es donde más enfoque necesito. Yo voy a empezar a leer desde el principio. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo este libro. Este libro, estamos en la página número 92. Y leemos así y dice así. Dice así, con entonado acento. Con entonado acento, Marimilda. Dice así. Publicar. Dice así. La sincronicidad es un estilo de vida. Dios mío, ayuda. La sincronicidad es un estilo de vida. En paz, empezaré por considerar que la sincronicidad es la ley de la unidad. Es lo mismo que el espíritu, unicidad, divinidad, la simpatía y la armonía. Además, es cuando suceden dos eventos a la vez. Y que tienen alguna relación significativa. En pocas palabras, la sincronicidad es una experiencia divina. En definitiva, nada está aislado. Todo, muchachas, está conectado. El campo y la conciencia. El campo es una cosa, la conciencia es lo otro. Pero los dos están conectados. Y ese es el tema de hoy. El campo y la conciencia están conectados. Pero lo vamos a entender con un ejemplo práctico, con un ejemplo que nos pueda llegar a la mente y poderlo entender desde la rutina diaria. ¿Cuál es el secreto de nosotras, mujeres? El secreto de nosotras es entenderlo desde la rutina diaria. Es aplicar en la rutina diaria conceptos cuánticos. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? Estamos aprendiendo a pensar sincrónicamente con Dios para reprogramar el ADN cuántico. Y de qué nos sirve a nosotros la cuántica. La cuántica nos sirve para entender cosas que la mente no entiende y que nos ayudan a abrir la mente y poder entrar a esa mente de Dios, que es la corteza prefrontal, que es aquí donde está la mente de Dios, y donde nosotros podemos tener inteligencia, discernimiento, y podemos distinguir entre las cosas que puedo cambiar y valor y diferencia entre lo que puedo cambiar y que no puedo cambiar. Entonces, vamos a trabajar el discernimiento. Y para entrar al discernimiento, tenemos que entrar al entendimiento. Y para entrar al entendimiento, tenemos que leer. Y para tener que leer, te va a mantener entrar al entendimiento. El campo y la conciencia son dos cosas diferentes. Sin embargo, las dos están relacionadas. Y lo vamos a poner con un ejemplo práctico en la rutina diaria. Si te interesa este tema de poder entender en la rutina diaria, cómo lo aplico yo. Eso es lo que tenemos que entender. Cómo aplico yo esta información en la rutina diaria. Entonces, dice en el libro de Rupert Sheldrake, que es un científico, dice en su libro, Una nueva conciencia de la vida, dice que todo el universo está compuesto por estructuras y formas. Es decir, cada tipo distinto de los organismos vivos tiene un campo mórfico. Entonces, un campo mórfico es el campo y la conciencia. Un campo mórfico es el campo y la conciencia. Y cada familia particular, a mí me gustaría, no sé quiénes están acá, pero me gustaría en especial, Eumelia, ¿dónde estás? No sé si Eumelia está por aquí. Eumelia, hoy voy a hablarte en vivo. Y lo mismo a Juanita, Juanita, te estoy hablando en vivo. ¿Por qué? Es que Juanita tiene muchos problemas. Juanita tiene muchos problemas. Y yo necesito que Juanita entienda que cada familia tiene un campo mórfico. Mire, aquí dice, en el libro de Rupert Sheldrake, en su libro, Una nueva conciencia de la vida. Nosotras tenemos que adquirir una nueva conciencia de la vida. Ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos adquiriendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos adquiriendo una nueva conciencia de la vida. Ok. Pero a nivel científico, a nivel cuántico, a nivel campos mórficos, vamos a entender que es campos mórficos a nivel cuántico. Entonces, campos, vamos a entender que son campos mórficos. Campos mórficos. Marimeta, y uno, ¿eso con qué se come? Uno con problemas con la hermana, con el esposo de la hermana, con una mamá depresiva, con una mamá llorando, con una mamá que tiene unos problemas de depresión, con una niña que no come, con tantos problemas. A mí eso, ¿en qué me beneficia saber campos mórficos? Dígame, ¿en qué me beneficia? Porque yo quiero salvar a mi hermana de las fuerzas satánicas de su esposo. Porque su esposo es un malvado. Y yo quiero salvar a la hermana. ¿Y de qué me sirve saber los campos mórficos? Déjeme decirle que de mucho. Pero tiene que entender. Y por eso yo no tengo la solución para sus problemas, porque los problemas siempre van a estar de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su política, a las políticas, de acuerdo, yo no puedo solucionarle a usted los problemas. Pero sí puedo darle las herramientas técnicas, le puedo dar el sistema, le puedo dar la forma como yo lo soluciono y usted los aplica en su vida. Porque yo no tengo la respuesta de qué tiene que hacer usted con su vida, pero sí le doy la información para que usted la procese, pero tiene que ver el taller, tiene que aplicar las variables, tiene que escribir lo que aprende en el taller y llevarlo a practicar a la vida diaria. Porque no se trata de entrar al grupo de la escuela y decir, yo tengo el problema ABC, díganme qué tengo que hacer. No. Se trata de que usted vea el taller, que usted escuche, que usted aprenda, que usted lea, que usted escriba, que usted aplique las nueve variables y luego el Espíritu Santo de Dios le va a decir cuál es la mejor decisión que usted tiene que hacer. Porque el trabajo mío no es decirle a usted qué tiene que hacer. El trabajo mío es simplemente leerle lo que yo aprendí, que me ha ayudado a mí a solucionar mis conflictos de acuerdo a mi educación, a mi creencia religiosa, a mi entorno social, y es muy importante que nosotros tengamos claridad en eso. Después de este corto receso, paso a leer lo siguiente. Dice, Mujeres, ¿qué estamos nosotras haciendo acá? Teniendo una nueva conciencia de la vida. Juanita dice por ahí, ¡ay, Cristo Jesús, ayúdame para yo salvar a mi hermana de las garras de su esposo! Yo creo que tenemos que reformular. Es que aquí dice, yo tengo que tener una nueva conciencia de la vida. Hay cosas que yo puedo solucionar. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo. Y sabiduría para reconocer que puedo cambiar y que no puedo cambiar. Y eso se llama una nueva conciencia de la vida. Y eso se llama que todo el universo está compuesto por estructuras. Estructuras y formas diferentes. Hay una forma que yo puedo cambiar y hay otra forma que no puedo cambiar. Yo ya vi dos estructuras. Aquí hay una estructura. ¿Qué cosas puedo yo controlar y qué cosas no puedo controlar? Ahí ya hay dos estructuras. Aquí ya hay dos estructuras. Una que yo puedo controlar y otra que no puedo controlar. Eso es un campo mórfico. Es el campo y la conciencia. Así, con la oración de la serenidad, se la pongo en las manos de Dios. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Hay una estructura de cosas que yo no puedo cambiar. Y hay otra que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dios, concédeme la serenidad. Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede cambiar al esposo de su hermana? Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede cambiar la depresión de su mamá? Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede cambiar la situación política política de su región? Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede cambiar? Dios mío, ilumíname, Señor. Ilumíname para que me des entendimiento porque yo quiero tener entendimiento. De verdad que yo quiero tener entendimiento. De verdad que sí. Yo quiero tener entendimiento. dame sabiduría, Señor, para reconocer la diferencia. Una nueva conciencia de la vida es tener el entendimiento para yo reconocer que en todo el universo está compuesto de estructuras diferentes. Hay estructuras diferentes. hay cosas que son diferentes. Este color verde es diferente a este azul. Hay estructuras diferentes y yo tengo que reconocerlo. Hola, mujeres hermosas. Hola, Cari. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Hola, Vivi. Qué bueno que viviste por aquí. Hola, Eumelia. Qué bueno. Tiana. Hola, Tiana. Ve, Tiana, ¿dónde estás? Luisa. Bueno, yo sé que Luisa está muy trabajadora. Hoy anda por allá montada en los techos. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Dios. Grande es... Dios, qué grande eres. Qué grande es mi enemigo. La pareja de mi hermana a quien más quiero. Salva a mi hermana Jesús. Esas son palabras textuales de Juanita. No voy a decir qué Juanita es porque guardo privacidad. Pero usted sabe a qué Juanita le estoy hablando. Y yo quiero hablarte a ti especialmente. Dios, que eres grande, es mi enemigo, la pareja de mi hermana. A quien más quiero. Salva a mi hermana Jesús. Dios, ayúdame a mí en este momento, Espíritu Santo de Dios. Ilumíname para que yo pueda expresar lo mejor que yo puedo hacer desde mi conciencia para ayudarle a esta Juanita que tiene estos problemas y que ella necesita hacer un cambio en su conciencia para que ella pueda tener un mejor entendimiento y para que ella pueda aplicar estos conceptos científicos a su rutina diaria con su hermana y con el esposo de su hermana y con su mamá en depresión. Dios, ilumíname para que yo tenga esa sabiduría, para yo poder reconocer la diferencia entre las cosas que puedo cambiar y las que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a Juanita. Yo no puedo controlar las palabras de Juanita. Yo no puedo controlar las ideas de Juanita. Yo no puedo controlar los errores de Juanita. Yo no puedo controlar las emociones de Juanita. Yo no puedo controlar las acciones de Juanita. Yo no puedo controlar las opiniones de Juanita. No puedo. Es que no puedo. No está dentro de mi tarea. Yo no puedo controlar las creencias de Juanita. No puedo. Dios mío, ayúdame a entender que las muchachas que están aquí en el grupo, en la escuela cuántica mía, no es mi tarea controlar ni sus palabras, ni sus emociones, ni sus pensamientos, ni sus acciones, ni sus opiniones, ni las consecuencias de las acciones que ellas tengan. Esa no es mi tarea. Dios mío, ayúdame a entender esta conciencia. Ayúdame a entender esta ciencia de la vida. Ayúdame a entender esta nueva ciencia de la vida. Ayúdame a tener conciencia. Y yo te las entrego a ti, Señor, porque no es mi tarea. Esa no es mi tarea. Entonces, ¿qué cosas yo puedo controlar? Pregunto. ¿Yo puedo controlar a Juanita? No. ¿Yo puedo controlar al esposo de Juanita? No. ¿Yo puedo controlar las opiniones de Juanita? No. Yo puedo controlar las... Yo quisiera decirte que no estés triste. Yo quisiera decirle a tu mamá que pare con esa depresión. Yo quisiera decirle a tu mamá, vea, mírese, mire este video, mire, vea, científicamente está comprobado que mientras más usted depresión tiene, más bioquímicos obtiene y más ligero está de la muerte, en una muerte del espíritu, una muerte del alma. Mire, ay, yo quisiera decirle a tu mamá que no esté tan deprimida. Yo quisiera ir a abrazarle y decirle, mamá, tranquila, Dios está contigo, ten fe, ora. Pero no pasa eso. Porque esa depresión cada vez, las creencias de los demás cada vez son más grandes. Y yo no puedo entrar a tu mente porque es más difícil cada vez. Porque tus creencias son diferentes a las mías y tú vives en un pueblo diferente al mío. Y yo tengo una educación diferente a la tuya y no puedo entrar a tu cabeza. A menos que veas este video y me prestes atención y podamos llegar a un, al menos a un cambio de percepción. Pero la única que lo podía hacer eres tú. Ok. Entonces. Una nueva ciencia de la vida cita que todo en el universo está compuesto por estructuras y formas. ¿Cuál es la forma? Hay dos formas. Cosas que están fuera de mi control y cosas que yo puedo controlar. Siempre hay dos formas de las cosas. Cuánticamente hay unas cosas que puedo controlar y otras que no puedo controlar. Perfecto. Es decir, cada tipo distinto de los organismos vivos tiene un campo mórfico. ¿Qué quiere decir? Que la familia de Juanita tiene un campo mórfico, un campo de información diferente al mío. Y que el hecho de que las dos estemos en la misma escuela no quiere decir que ella vea las cosas de la misma manera que yo. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Hola, Beatriz Rendón Trujillo. Hola, Marina. Qué gusto saludarte. Ok. Entonces. Quisiera que me escribieran, muchachas, ¿les queda claro lo que son los campos mórficos? Y les queda claro que todo en el universo está compuesto por estructuras. ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Son estructuras diferentes. Y que cada tipo de estructura tiene su propio campo mórfico. Hasta ahí. Me dicen, sí, Marimelda. ¿Me quedó claro? ¿Me pueden escribir? ¿Me quedó claro? No sé si sí o si no. Voy a revisar. Estás divina. Gracias. Gracias por lo divina. Mira, Juanita. Ok. Voy a terminar de leer aquí. Experimentos demuestran, o sea, no lo digo yo, está científicamente comprobado, que un grupo de ratas, Entonces, en ese orden de ideas, no le estoy diciendo a usted que sea una rata, sino que usted escuche el ejemplo y póngase como si usted fuera un grupo de esos. Muy claro, me quedó. Perfecto, Isabel. Gracias. Gracias. Listo. Eso es lo que yo necesito, muchachas. Ayúdenme con al menos escribir. Sí, me quedó claro. Porque mi tarea es explicar lo que yo entiendo y ustedes ya se toman su propia decisión. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué cosas puedo controlar? Mis palabras. ¿Qué cosas puedo controlar? Mis errores. ¿Qué cosas puedo controlar? Mi esfuerzo. ¿Qué cosas puedo controlar? Mi conducta. ¿Qué cosas puedo controlar? Mis ideas. ¿Qué cosas puedo controlar? Mis acciones. Listo. Entonces, voy a leer el experimento y lo vamos a aplicar a la rutina diaria con el problema de Juanita. ¿Listo? Ay, ojalá y Juanita viera este video. Juanita, necesito que veas este video. Un grupo de ratas son entrenadas con un conocimiento específico. ¿Qué estamos haciendo nosotras, Juanita? Sandra, Eumelia, Isabel, Marina, Luisa, Ana María, Luz, Tania. Todas las mujeres que estamos aquí en el grupo. ¿Qué estamos nosotras haciendo? Nosotras lo que estamos haciendo es que estamos adquiriendo un grupo, que estamos adquiriendo y somos entrenadas. Entonces, vamos por partes. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Nosotras estamos siendo entrenadas. Si ustedes pueden llamar a las muchachas para que estén en vivo, se los agradezco. Ok. Nosotras estamos siendo entrenadas. ¿Quiénes están siendo entrenadas? Entonces, un grupo de muchachas. Ah, porque ahora no me vayan a decir después, Marimelda, yo no soy ninguna rata. Porque es que a veces me pasa que me dicen, yo no soy ninguna rata. No fue por culpa mía que yo, que mi mamá se murió y mi perro se murió. Perdón, muchachas, pero me ha pasado. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa en la forma que tengo que hablar. ¡Llego, Tiana! ¡Qué emoción! Entonces, el ejemplo dice, un grupo de ratas son entrenadas con un conocimiento específico. Entonces, nosotras, las mujeres que somos la familia de la Escuela Cuántica Mía, que tomamos la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarnos a nosotras y de amar al prójimo, somos un grupo de mujeres específicas como Luisa Zapata, Adriana Otado, Ana Adelia, Ana María, Angelina, Blanca Estela, Claudia, Consuelo, Doris, Estela, Eumelia, Gladys, Isabel, Yasmín, Joel, Jorge, Laura, Lourdes, Luisa, Lupita, Luz, Marina, Marta, Pauli, Tania, y el resto de nombres que no sé quiénes son porque son nuevas y no sé el nombre. Y me gustaría que me pusieras el nombre para adicionar tu nombre en el grupo. Somos un grupo. Entonces, en nosotras se está estableciendo un campo mórfico. Entre nosotras se está estableciendo una nueva información. Y nosotras, las que estamos dentro del grupo, estamos recibiendo un conocimiento. Hasta ahí, muchachas, necesito que me digan, sí, Marimelda, me quedó claro, continúe. Porque tiene que ser, como se come un elefante, se come por pedacitos. De una oreja le voy a pegar un mordisquito. Después usted le pega otro mordisquito. No nos podemos comer el elefante completo porque no lo vamos a entender. Entonces, le queda claro, campos mórficos. Muchachas, si ustedes entienden esto de campos mórficos, yo sé que vamos a liberar muchas cosas. Porque Juanita dice, Dios grande, eres grande, es mi enemigo tu pareja. La pareja de tu hermana no es tu enemigo. Dios, ilumíname, Señor, para que esta mujer abra el entendimiento. La pareja de tu hermana no es tu enemigo. Tu hermana no es tu enemiga. Salva a mi hermana. ¿De quién? Si usted no puede controlar a su hermana, no ve que ese es el esposo de su hermana. Y su hermana es la que tiene que estar metida aquí en la escuela para salvarse. Ni siquiera, ni siquiera, Dios mío. Es que le pedimos a Dios cosas que se nos salen de mano. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiarla a usted ni siquiera. Dios, concédeme la serenidad. Como yo decir, Dios, salva a Juanita. Salva a Eumelia. Salva a Luisa. No. No puedo. Porque eso no está bajo mi control. Eso es de Dios. Y yo simplemente le digo, Dios, te entrego a Luisa. Te entrego a Juanita. Te entrego a Eumelia. Porque yo sé que el enemigo no es ella. Y eso es una batalla espiritual. No. Yo te la voy a entregar. Te la voy a entregar. Y yo me voy a concentrar en lo que yo sí puedo cambiar. Hasta ahí. ¿Les queda claro? Díganme. Sí, Marimelda. Muy claro. Siga. Perfecto. Gracias, Nessi. Toda esa confirmación de sí, siga muy claro. Entonces, voy a volver a leer para que vamos desmenuzando y vamos entendiendo cómo es que se aplica este conocimiento en la rutina diaria. Y gracias, Juanita, por escribir esas palabras. Y se trata de que nosotras podamos exponer nuestros problemas en la escuela cuántica mía. No estoy diciendo que no escriban. No estoy diciendo que no escriban los problemas. Al contrario. Gracias, Juanita, porque al escribir tu problema, yo puedo trabajar esto con un ejemplo en la rutina diaria. Gracias. De verdad, te agradezco muchísimo. Mucho y a todas ustedes pongan sus problemas. Escriban sus problemas que precisamente para eso estamos haciendo estas clases todos los días. Listo. Un grupo de ratas son entrenadas con un conocimiento específico. Listo. Un grupo de mujeres, un grupo de personas son entrenadas con un conocimiento específico. Y luego, coma, otro grupo que no tiene nada que ver con esto, de ratas, ubicado en otro laboratorio por allá lejano, en la Patagonia, son capaces de aprender exactamente lo mismo, Dios mío, Dios mío, ilumíname, Señor, para que tú, Juanita, puedas comprender el impacto de educarse, el impacto de poder haber dicho esto. Y me gustaría saber, muchachas, si ustedes lo entendieron, y yo les voy a decir la forma como yo lo entendí. Me pueden escribir, ¿cómo entendieron esto? Porque mira lo que yo entendí. Y lo voy a dejar ahí, no voy a leer más, porque yo quiero ya... Mañana vuelvo y leo, y mañana voy a volver a leer, y voy a tener otro entendimiento diferente. Yo quiero entender este hoy. Se los voy a leer como yo lo entendí. A ver, cada familia, voy a ponerlo con este ejemplo. Cada familia tiene su propio campo mórfico, o sea, que esta es una familia, digámoslo de esta manera, y esta es otra familia, esta es una familia, este es un grupo de familia, y este es otro grupo de familia. Listo. Cada una tiene un conocimiento. Pero si una familia recibe un nuevo conocimiento, se entrena con un nuevo conocimiento, la otra lo recibe por resonancia, porque así opera la inteligencia divina, porque así opera Dios. Entonces, yo no tengo... ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a decirle a Dios, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Yo puedo cambiar a mi hermana? No. ¿Yo puedo cambiar el esposo de mi hermana? No. ¿Yo puedo cambiar la depresión de mi mamá? No. ¿No? Entonces, ¿qué hago con ellas? Que eso también me deprime y me pone muy triste, y yo quisiera arreglarle la vida a todas las mujeres del grupo. ¿Yo puedo cambiarle la vida a las mujeres del grupo? No. Y me da mucha tristeza y me da mucho pesada, porque yo quisiera cambiarle la vida a todas, y yo quisiera darles la respuesta correcta, y yo quisiera ayudarles, y yo quisiera decirles qué tienen que hacer. No. No puedo. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Señor, ayúdame. Y uno llora y todo, y le da depresión, porque yo vivo eso cada día de mi vida. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, yo tengo que decir, bueno, ay, Dios, porque precisamente uno llama a Dios y le dice, Dios, vení, Dios, Dios, lo voy a llamar. Voy a llamar aquí a Dios. Espíritu Santo, por favor. Espíritu, Espíritu Santo. Dios, concédeme la serenidad. ¿Yo qué necesito? ¿Qué necesito yo, muchachas? Espíritu Santo, porque si no me va a dar rabia, voy a insultar a todo el mundo, y se va a apoderar de mí el perfecto demonio de la rabia y el espíritu maligno de la rabia, y va a haber una lucha entre espíritus malignos, y esto se va a volver aquí una cosa fea. Entonces, yo mejor voy a respirar profundo. ¿Y qué tengo que hacer, Marimelda? Tomo agua. Respirar es de humanos. Oxígeno mis neuronas. Tomo agua para liberar toxinas. Y le digo así al cerebro, tomo agua para liberar toxinas, pongo los pies en la tierra, bájenme los pies, deje de estar ahí encaramada y acostada. Se paró y puso, o se sentó y puso los pies en la tierra, por favor, señoritas. Bajen los pies a la tierra. Pongan los pies en la tierra, o si quiere, párese. 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 Respire profundo, suelte las manos. Quite de los zapatos. Exactamente, Isabel, cada quien es responsable de los actos. Nuestro grupo es un campo mórtico, en el cual estamos escribiendo una información divina. ¡Chóquenme esos cinco! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me gusta! Así es que necesitamos poner las palabras. Nuestro grupo es un campo mórtico. Y ahí estamos entrenando con un nuevo conocimiento. Estamos haciendo una renovación del espíritu de la mente. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Estamos renovando el espíritu de la mente. Renovados en el espíritu de la mente. Ese es el trabajo que estamos haciendo. ¡Chóquenme esos cinco! ¡Listo! Entonces yo tomo agua. Pongo los pies en la tierra. Respiro profundo. Exhalo. Elimino toxinas. Maribel, ¿qué hago? Es que estoy muy deprimida. Me va a dar un jara. Ataca con el enemigo. Me ataca. No, mi amor. A usted no la va a atacar el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio a usted un espíritu de amor, poder y dominio propio. Espera un momentito. No se me hace el ir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo morir? Vamos por pasos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Listo. Ya entendí. Serenidad. Exactamente. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Serenidad. ¿Y qué tengo que hacer? Le tengo que entregar las cargas a Dios. Espérenme un momentito, un momentito, un momentito. ¿Qué se me hizo? Yo lo veo por imágenes. Si no lo veo por imágenes, ay, ¿dónde está? Uh, qué pecoco yo. Ay, ¿qué se me hizo? Ven, no lo tengo acá. Ese lo necesito acá. Espérenme un momentito, muchachas, que es que estoy buscando algo. Con mis ojos y no lo veo. Ay, como estaba yo de concentrada. Lo perdí. Ahí está. Y me falta otro, pero no lo encuentro. Tranquila, Marimilta. No se me preocupe. Vamos a enfocarnos. Bueno, entonces, vamos en esto. Cada familia tiene su campo mórfico. Y resulta que mi tarea es entregarle las cargas a Dios. ¿Cuáles son las cargas? Su hermana, su hermana, su familia, sus problemas. Usted se los va a entregar a Dios. Aquí está. Entonces, voy a... Ay, no, yo estoy tan concentrada. Dame un segundito que ahorita te llamo. Entregarle las cargas a Dios. Espérenme un momentito, muchachas, que es que necesito esto. Deme un segundo. Entregarle las cargas a Dios. Marimil, ¿qué tenemos que hacer? Respire profundo que vamos a hacer el ejercicio. Estamos haciendo un ejercicio. Ahí está. Era que quería tener esto. Ya no batalle más. ¡Ya! ¡Suelte! ¡Ay, es que mi mamá se ha visto en mi vida. Y la hermana mía tiene un esposo. ¡Qué reverencia! ¡Ay, pobrecita, esta muchachita se me va a morir! ¡Se me va a morir, mi amor! ¡Se me va a morir y yo no puedo! Y enseguida entonces nosotros aquí en la escuela también nos vamos a morir. Y nos va a dar un jara-taca a todas. Y no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer oración. Cuando una o dos personas se reúnen en nombre de Dios, ahí estaré yo. Y cuando una o dos personas o más se reúnen a orar y le vamos a decir, Dios, concédenos la serenidad. Porque lo vamos a hacer en grupo, muchachas. Mujeres, nosotras necesitamos serenidad. Nosotras estamos en el grupo entrenando un nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el grupo? Son entrenadas con un conocimiento específico. Estamos siendo entrenadas. Estamos siendo entrenadas. Con un conocimiento específico. Estamos siendo entrenadas con un conocimiento específico. Pero el hecho de que nosotras estemos siendo entrenadas con un conocimiento específico no nos da la autoridad de solucionarle la vida a las otras que están dentro del grupo y a los papás, mamás, hermanos y tíos y primos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque este cambio es personal, individual y es una decisión que cada una de ustedes tiene que tomar. Y la decisión es, hoy tomo la decisión de unirme a la familia de Dios. Hoy comienza mi vida eterna en la relación con Dios hoy. Mi mamá, mi hermano, mi papá, mi tío, mi primo y todas las mujeres del grupo, yo se las voy a entregar a Dios. Ya no batalles más. Entrega tus cargas a Dios. Eso es bíblico. Ya no batalles más. Ya entréguele las cargas a Dios. Entréguele a esas mujeres a Dios. Su tarea no es cargar y tener la respuesta para todo. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que tener la respuesta correcta para todo? No, señora. No se las dé aquí de sabelo todo. Me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Es Dios quien batalla. Yo, mi labor es, hoy tomo la decisión de unirme a la familia de Dios. Hoy comienza mi vida eterna. Hoy creo en Dios. Ya le entrego esto, se lo entrego a Dios. Dios batalle por mi hermana, batalle por el reverendo, batalle por el primo, batalle por mi hijo, batalle por mi esposo y batalle por las muchachas. Yo me rindo, vea, se las entrego. ¿Y qué hace uno cuando se las entrega? ¿Qué hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me quedo con esto en la mano o qué tengo que hacer? Si me dicen que tengo que hacer para yo poder hacerlo. Hay que entregarlas a Dios. Pregunto, ¿me quedo con esto en la mano o qué hago? Tienen que escribirme alguna cosa para yo poder soltar. Porque si no, aquí me quedo pegada a eso. Mientras que me escriben, leo. Porque si yo sigo con esto, ay, ay, señor, ayuda a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi tío, a mi padre. Ay, yo, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Le va a dar un heart attack. Nuestro grupo es un campo mórfico. Muchachas, cuando nosotros empezamos a entender que nuestro grupo es un campo mórfico, en el cual estamos recibiendo nueva información, entonces nosotros vamos a empezar a actuar de una manera diferente. Perfecto, ya entendí, perfecto, ya entendí. Listo. Sandra Zapata Balvin dice, cada quien tiene su propio campo mórfico. Eso, chocame esos cinco. Tiene sus conocimientos. Eso, otros cinco. Su cultura. Pero si recibimos información y nos educamos, exactamente. Esa información, ay, qué cosa más hermosa. Ay, yo quiero abrazar a esta mujer. Tiene resonancia. Ay, chocame esa. Ay, más ganas de salir media, caí de abrazarte. Tan hermosa. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Dios nos ama a todas. Tan lindo. Es que, mira, mira, qué es esa belleza. Tiene resonancia en otras personas y tenemos nuestro error y podemos cambiar y mejorar nuestras percepciones en nuestros campos mórficos. Divina, preciosa, te amo. Yo te amo. Yo te amo. Soy nueva en esto. Me interesa. Saludos y gracias. Mónica del Palacio, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Mira, aquí nos estamos educando, muchachas. Y las palabras de Sandra, mujer educada. ¡Ay! La amo. Yo te amo. En nuestra fuerza no podemos. Hay que entregarle las cargas a Dios. Pero, 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 y entonces, si yo se las entregue a Dios, ¿qué hago con esto en mi mano? Dios, concédenme la serenidad. Para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. ¿Puedo cambiar a mi hermana, a mi tío, a mi primo, a mi mamá con depresión, a todo el mundo? ¿Puedo cambiar a las muchachas del grupo? ¿Las puedo cambiar? No. ¿Puedo cambiar sus creencias? No. ¿Puedo cambiar sus palabras? No. Entonces, ¿qué hace con ellas en la mano? Bueno, estoy esperando que me respondan para poder hacerlo. Listo. En nuestra fuerza no podemos. Hay que entregarle las cargas a Dios. Pero hay que entregárselas de verdad y de corazón. Cuidadito. Es de esas que entrega. Yo, yo te la entrego. Ay, yo me voy a decir, que Dios permita que la Virgen pueda, que cambie. Ay, pero uno no sabe. Pues yo, mejor yo voy a ver si sostengo un poquito más acá las cargas, porque uno no sabe. Yo cargaba todos los problemas de muchos, pero ahora las cargas las tiene Dios, porque yo se las entregué. ¡Eso! Se las entregué, porque me debo de todas esas cargas un dolor de espalda, que ahora nadie me dice que me pasa porque estoy diferente, ni nada de nada. Pero gracias a la mujer del futuro, llevo más cargas. Gracias. Thank you. Me quedó claro. Tiene que soltar. Esa es la palabra. Suelta, suelta, suelta. Eleva la serpiente. Por eso es que nosotras estamos trabajando el símbolo de la serpiente con un águila, para que esa serpiente, para que ese problema sea elevado a las alturas de Dios, para que ese problema sea elevado a las alturas. Pero entonces, esa serpiente, ahí está, vamos a poner la serpiente, es ahí donde nosotros entendemos, para las que llegan nuevas y dicen, mujeres del futuro, haz como el águila, lleva tus luchas arriba del cielo, en oración, y Dios liberará de tus batallas. No luches contra el enemigo en su zona de confort, usted no se ponga a luchar con el hermano de su hermana, y con su mamá, y con todos, porque me la van a acabar, me la van a matar. Dios mío, ayúdame para que esta muchacha entienda. El enemigo hay que subirlo a las alturas, el enemigo hay que subirlo y decirle, ay, ¿sabes qué, Dios? Vea, suelto, entrego. Respiro profundo, cuando usted respira, usted oxigena su cerebro, y cuando usted oxigena su cerebro, usted lo libera de toxinas, y puede entrar a la mente de Dios y a la frecuencia de Dios, solamente en respiración, tomando agua y poniendo los pies en la tierra, no en contra de otra manera, le estoy explicando lo que yo he aprendido. Y Dios, entonces, no lucho contra el enemigo, no, no lucho contra el enemigo, y entonces, ¿qué hago, Señor? Bueno, entonces, cambie de territorio, de batalla, entrégueselas a Dios, llévelas para lo alto, y tendrás la certeza de tu victoria, porque aquí es donde está la fe, aquí arriba, aquí, aquí, es donde está la fe. La fe no está en las patas, mi amor, ni está en la parte de acá, ni, no, está aquí, aquí. Que yo la tengo que subir, ay, Señor, ayúdame. Y ese queda uno en el perfecto vacío, sí, queda en el perfecto vacío, pero es de la única manera que usted puede ganar la batalla, mujeres del futuro, haz como el águila, lleva tus luchas al cielo. Por eso nosotros tenemos un águila con una serpiente que la sube, y eso quiere decir al cielo, y eso es para las que llegan nuevos que dicen que no entienden lo que nosotras estamos haciendo. Suelta, 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 suelte, suelte. Muchachas, y nosotras que ya llevamos unos días de conocimiento y de entrenamiento, cuando lleguen nuevas, ellas no nos van a entender. Ellas quieren solucionar los problemas, ellas quieren hacerse limpias, baños, saumerios, para poder atraer al hombre de su vida. Y nosotras que ya sabemos, no funciona eso para el concepto de nosotras. No estoy diciendo que eso no funcione. Yo me salgo de ahí, de ese campo mórfico, y entro a otro campo mórfico. El campo que nosotras estamos trabajando es elevando nuestra serpiente a la mente de Dios y a la frecuencia de Dios, para tener la certeza de la victoria y ganar la vida eterna en una relación con Dios. Esto es un campo mórfico, diferente a los otros. Los otros no me interesa, estoy concentrada en mi campo mórfico. Y entonces, soltar de verdad y dejar de preocuparnos y liberarnos. Suelta y confía con fe creciente. Suelta y confía, suelta y confía. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar la serpiente y pasar la serpiente. Y estas imágenes que estoy pasando acá, que las están viendo en el grupo, nosotras, en vez de dar opiniones, pasamos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y volvemos y pasamos imágenes. Y como más, ya no batallo más, entrego a Dios mis batallas. Y como más, pasamos la imagen. Mujeres del futuro, haz como el águila, lleva tus luchas hacia el cielo en oración y Dios te liberará de tus batallas. No luches contra el enemigo en su zona de confort. Cambia de territorio la batalla. Y entonces lo repetimos y lo repetimos hasta que esa mujer va a entender que el cerebro tiene una corteza prefrontal y que es aquí en donde esta corteza la tenemos que trabajar y entrenar. Y estamos entrenando la corteza prefrontal, que es donde está la fe, que es aquí en esta área. Hasta ahí les queda claro lo de la serpiente, ¿cierto? Bueno, entonces solté. Y cuando suelto, ¿qué pasa? Quedo más libre, espero en fe, sigo con oración. Dios, manténme fiel a mi fe. Dios, manténme fiel a mi fe. Esperanza de vida eterna. La esperanza de vida eterna no es futurista, es una decisión hoy. Y hoy empiezo a ver cosas. ¿Y qué pasa, María Imelda, con mi mamá y mi hermana y todo? Usted tranquila. Usted tranquila. Que hay unos campos mórficos que con solamente que usted me suba a la serpiente y usted se tranquilice y usted siga en oración, Dios batalla por usted. Y por resonancia, las otras ratas que están en otro lugar, muy lejano de usted, van a recibir esa información. Dios mío, ilumíname, Señor, para que yo entienda eso. Y no te estoy diciendo rata, porque yo sé que después me vas a decir, yo no soy ninguna rata. No, mi amor, es un ejemplo porque eso fue un experimento científico que se hizo. Y yo solamente estoy cambiando la palabra rata por nosotras, listo, para que nos mangan a malinterpretar. Ok, suéltalas, suéltalas, eleva a la serpiente. Y cuando estas mujeres que están entrando nuevas, pongan este tipo de comentarios porque necesitamos que las nuevas escriban los problemas que tienen. Porque cuando yo tenga problemas, yo también voy a escribir los problemas que tengo y ustedes me van a ayudar porque somos un grupo para ayudarlos. Entrégalas a Dios y suelta. Uf, profundo, por fuiste liberada. Perfecto, suéltalas, soltar y entregar. Tiene que soltar. Esa era la palabra que yo tenía, pero era una palabra que la tenían que decir ustedes. Yo no sé si la dije, pues no importa. Dice, suelto y confío. Solo yo me puedo cambiar lo que veo del otro, lo corrijo en mí. Y lo demás lo entrego. Para la que la batalla por nosotros, para que batalle por nosotros. Gracias, gracias, bendito Dios, yo te amo. Yo también te amo. Porfiada. Suelta y confía, suelta y confía. Suelta, suelta. ¡Eh, Ave María! Hola, mi Viviana hermosa. ¿Cómo está mi muñeca? Liberamos con el poder de Dios, liberemosnos, Señor. Amén, amén y gracias. Exactamente. Cari dice, aprendí que mis enemigos son mis mejores maestros. Exactamente. Exactamente. Que me muestran que tengo que sanar en mí a través de pedirle a Dios, amar a los enemigos y bendecirlos. ¿Qué fue lo que hablamos esta semana? Que lo encontramos en una de Pedro. Se lo voy a leer. Le voy a leer lo que hay en una de Pedro. Es que no estamos aplicando la palabra de Dios en la rutina diaria y entonces eso es lo que está pasando. En una de Pedro dice, dice, como todos somos responsables delante de Dios, podemos dejar en sus manos el juicio de los demás. ¿Qué estoy diciendo yo? Jesús mío, ayúdame a salvar a mi hermana del enemigo. Estoy juzgando. Estoy diciendo que mi hermana está en peligro. Estoy, Dios mío. Como todos somos responsables delante de Dios, podemos dejar en sus manos el juicio de los demás. Deje en manos de Dios el juicio de los demás. No debemos odiar, usted no debe de odiar, ni resentirse con quien la persigue. Su tarea no es odiar, su tarea no es condenar, ni su tarea es criticar, ni su tarea es odiar a quien lo persigue. Tenga en cuenta que seremos responsables por la forma en que hemos vivido. Lo dice en una de Pedro, amén y amén. Ay, qué hermosura divina, preciosa. Te amo, mi amor. Te amo, mi Dios hermoso. Entonces, ¿qué tengo que trabajar en mí? Tengo que trabajar ese miedo, esa angustia, esa incredulidad porque estás siendo falta de fe. Porque no crees que Dios te va a solucionar los problemas y crees que eres tú. Y tú no solucionas problemas, María Imelda. Tú no le solucionas los problemas a las mujeres, María Imelda. No crea que es usted la que le va a solucionar los problemas, María Imelda, a las mujeres. No, señora. Usted simplemente es una mujer que abrió una escuela y que está dando un conocimiento. Pero el que da la gloria y el que hace el trabajo es Dios. No se crea usted que es la salvadora aquí. A ver, bájeme de esa nube, mi amor, que no va por allá tampoco. No déjeme, no déjeme, quiere aquí venir a dar de que usted soluciona todo. No, señora. Si la mujer no entrega a ella sus cargas, usted no se las va a solucionar. Entonces, usted después no venga aquí con el enemigo de la duda y me va a decir, esto no sirve. Esto sí sirve. Lo que pasa es que hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y ver los talleres y hacer los resúmenes y aplicar las nueve variables y hacer los cinco pasos y elevar la serpiente. Y la única que puede elevar la serpiente es usted misma, no los otros por usted. Ah, ah, tranquila. Qué pena, perdón. Divina, preciosa. Ya entendí. Ok, entiendo. Tengo que entregar a mi Dios, es Él el que va a arreglar todo. Ay, Señor, gracias. Amén. Amén, Marimelda. Entendiste, Marimelda. Mónica, que trabajar mucho mi corteza central. Muchachas, tenemos que trabajar la corteza prefrontal, que es todo esto. Esta es la corteza que tenemos que trabajar. Y es aquí donde está ese ojo de la imaginación, el ojo del futuro, la mente de Dios. Ilúmíname, Señor. Eso, altamente. Tengo que trabajar mucho mi corteza central, corteza prefrontal, prefrontal, prefrontal. Ok. Sí, señora. Solo cuando yo cambio y solo me puedo cambiar, yo suelto, libero, bendigo y confío. Eso. Dios, manténme fiel a ti. No se le olvide. Dios, manténme fiel a ti. Sí, resistirá el diablo y él huirá. Cuando tú resistes a la tentación de estar juzgando a los demás, cuando tú resistes la tentación de, es que yo soy la que solucionó los problemas en el grupo. Entonces, cada una pone el problema y yo le tengo la solución. Déjese, mentirosa. Que usted no es Dios. Dios es el único que lo hace. Usted solamente abre las puertas y da la clase. ¿Por qué me dijo usted que usted tenía la solución de todos los problemas? Óigala esta. No se me empericule, Marimeida. No se me empericule. Resiste al diablo y él huirá. Y entonces yo resisto porque yo me estoy volviendo soberbia en que pienso que tengo la solución. Y nada, ni lejos de eso estoy. Lejos de eso estoy. Yo no tengo la solución a sus problemas. No, señora. No se vaya a montar con esa carga que no se vista, que no va. Ni usted tampoco, Juanita, tiene la solución a los problemas de su familia también. Bien, quítese de esa peliculita que tiene la cabeza. Subámoslo solamente nosotros, nuestra serpiente. Por mucho que sufras, es temporal. Esto es temporal. Esto es una relación de Dios y usted aquí en la tierra para la eternidad. Su hermana se salvará, su mamá se salvará, su cuñado se salvará. Esa es una decisión de cada uno. Ahora, por resonancia, el que se salve usted, comprobado está por un campo mórfico que ellos van a adquirir conocimiento. Pero tiene que trascenderlo usted. Entonces, hasta ahí me parece que queda claro. Dice, la mujer del futuro sabe y entiende que tiene que entregar al Señor, que tiene que soltar y confiar en el Señor. Entiendo que pedir mis defectos y Él los arreglará. Así lo entiendo, así lo creo. Amén y amén. Exactamente, mi muñeca hermosa. Dios mantiene fiel a ti. Solo cuando yo cambio, puedo cambiar. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. I love you so much. Estoy muy contenta. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Cada familia tiene su campo mórfico. Hay que pedirle adiós al Espíritu Santo. Tenemos un conocimiento y aquí hay un grupo de mujeres y aquí hay otro. Aquí están y si una de las dos adquiere el conocimiento, el campo lo va a tocar a leer. Aprender exactamente lo mismo. Si yo aprendo, es que aprenderá exactamente lo mismo. Es lo que así trabaja este proceso. Y nosotros somos entrenadas en un conocimiento específico. Aprendiendo a soltar y entregándole a Dios nuestras batallas. Porque este cerebro tiene unos programas y este cerebro es el cerebro rectiliano. Y el cerebro rectiliano es el que subimos hasta acá. Porque el cerebro rectiliano es el que tiene los programas. Cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, estamos renovando estos programas. Por eso estamos reprogramando. He dicho, caso cerrado. Bueno, mis muñecas hermosas, espero que vean el video. Les pido un favor a todas, por favor, por favor, por favor. Este video lo voy a poner en Google, perdón, en YouTube. Cuando entre alguien nuevo, cuando alguien nuevo escriba problemas que no sabemos resolver, ustedes le dicen, pasan imágenes de las que hemos estado pasando y le pasan el video para que él lo vea y tome sus propias conclusiones. Porque lo que nosotros estamos haciendo es un grupo de acompañamiento. Estamos acompañando a Juanita para que ella pueda reprogramar su ADN cuántico. Listo. Bueno, muñecas hermosas, las quiero mucho y chao.